Bueno, y por aquí andamos, ya pues continuamos compartiendo con Yulisa Villar, hablando de qué hacer con los niños en las vacaciones. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos del tema de los campamentos y cómo en el caso, por ejemplo, de los papás que no tienen con quién dejar a los niños en casa, pues esta también sería una opción. Así es. Es importante cuando hablamos del tema de los campamentos, ver cuáles son esas aptitudes que tienen nuestros niños que quisiéramos desarrollar, que por lo regular no lo trabajan en el calendario escolar regular. Y por esto es importante primero conocer a nuestros hijos y segundo también, si tienen la edad, consultarle que qué le gustaría aprender. Es una oportunidad para potencializar esas habilidades que tienen los niños y que durante el año escolar, por las tareas, los compromisos, no se puede. Entonces aproveche el verano y ahí incluso ya los campamentos cada año se están especializando más. Antes eran campamentos que eran muy abiertos, donde se hacía de todo, pero ahora hay campamentos específicos para cada habilidad y cada necesidad del niño. Musicales, de arte, de cultura, de deportes. O sea, hay un sinnúmero de campamentos donde el niño o la niña puede desarrollar esas habilidades que tiene. En caso de que usted no pueda o no desee inscribir a su niño o niña en algún campamento, porque también para esto sabemos que tenemos que contar con unos recursos económicos, porque en los campamentos hay de todo para todos, pero también hay una serie de actividades que podemos planificar durante los fines de semana o en las tardes para salir con los niños. Por eso le decía del calendario, ¿qué podemos hacer? Si papá y mamá trabajan, pues entonces lo ideal es las noches, cuando usted llega del trabajo y los fines de semana. ¿Qué podemos hacer los fines de semana? Tenemos un sinnúmero de actividades que podemos trabajar. Primero, las plazas tienen muchas actividades durante el verano, que en su gran mayoría casi todas son gratuitas. Entonces, las redes sociales en este momento están jugando un papel importante al momento de trabajar ese calendario, porque ya hay muchas páginas especializadas que te presentan una guía de actividades gratuitas y algunas que son pagas. Y eso te permite a ti organizar y saber, por ejemplo, en el fin de semana qué actividades se están realizando. Por ejemplo, en la zona colonial hay una serie de establecimientos de lugares que ofrecen actividades gratuitas para niños. Por ejemplo, está el Museo de la Resistencia, que usted lo sigue en Instagram, y ellos todos los fines de semana, todos los sábados, tienen actividades gratis para los niños de ciencia, de cultura. También está, por ejemplo, el Museo Trampolín, tiene a veces actividades también gratuitas para los niños. Como les decía, las plazas comerciales, los mismos lugares que solemos conocer, el botánico, el zoológico, el parque mirador. En todos esos espacios tienden a desarrollarse actividades gratuitas para niños y familia. Pero es importante que usted tenga la información y una de ellas es las redes sociales. Entonces, establecer ese calendario, ver cuáles lugares ustedes como familia no conocen y las vacaciones es una oportunidad para ir a conocerlas. Por ejemplo, ahora está muy de moda lo de la montaña redonda, que usted se planifique un fin de semana y se vaya con los niños y la familia a conocer ese lugar. Muchas familias, por ejemplo, no conocen Los Tres Ojos. Usted puede darse una vuelta por Los Tres Ojos. Y no está lejos, está aquí mismo. Es súper económico. Creo que son 50 pesos los niños y 100 los adultos. O sea, es ver la Cueva de las Maravillas, que ya está en San Pedro, pero usted, eso, ya con la carretera nueva, eso, un domingo sin tapón, usted llega de una vez. O sea, es ver qué actividades usted puede incorporar en sus fines de semana, que sea diferente a lo que usted hace. No lo lleve siempre a comer pizza. O sea, busque cosas que puedan aportar. Aunque termine con la pizza. Aunque termine con la pizza. Por ejemplo, ahora que están muy de moda las bicicletas en la zona colonial, hágase una bicicletada con los muchachos en la zona. Bueno, pues el 809-536-1053 lo tenemos disponible para ti. Si tienes alguna pregunta, aprovecha la oportunidad y llámanos, llámanos ahora, 809-536-1053. Este tema, tú mencionabas, en la zona colonial. Y en la zona colonial también hay tantos lugares que visitar con los niños, que eso, por una tarde, y bueno, irse a pasear, los museos, la parte histórica, teórica, mostrarle todo eso también a los niños les resulta interesante. Exacto. También los espacios que tenemos abiertos, invéntese un picnic un domingo. Y ahora que está haciendo tanto calor, lo ideal a veces es salir de casa. Entonces, váyase al parque. Ahora hay muchísimos parques. Está el Libro Americano, está el Mirador, está el Norte. Busca un espacio, llévese un mantelito, haga par de sándwich en su casa, jugo de limón, compres un tarrito de helado, llévese una pelota y entonces ahí pasa ya una tarde. Y usted dice, no vamos de picnic. Incluso yo haría que me pondría una camisa de cuadros. Todos nos vamos a vestir iguales y vamos a hacer como que nos vamos de camping. Invéntese también una casa, un acampar en su casa. Usted tiene un patio, hágalo. Si no tiene un patio, usted en su sala, usted mueva todos los muebles, quite todos los adornos que usted tiene, compre un par de casitas de campaña, de esas que venden en las jugueterías, que muchas son económicas, o agarre sábanas, que a mis hijos les encantaba eso, agarrar las sábanas y las amarraban de un extremo a otro. Y entonces hacían unas casas de campaña con sábanas. Y ahí abajo, usted hacele cuentos. Incluso mis hijos hacían fogatas de papel. Yo le tenía que comprar marshmallow, lo enganchaban a los palitos. Ellos hacían que estaban quemando el marshmallow en la fogata imaginaria. Es eso, es buscar esos espacios para hacer cosas diferentes. Y en la noche, si usted trabaja, haga eso en la noche en su casa. Un par de libros y compre juegos de mesa también, que son interesantes para hacer. Y miren qué importante todo esto, porque estamos hablando de cosas que podemos hacer en nuestra casa, que no necesitamos tampoco tener un gran presupuesto para hacerlo, pero que sin duda eso va a impactar la vida de nuestros hijos, va a impactar la relación que tenemos con nuestros hijos. Y yo creo que estas vacaciones pueden ser diferentes y bien aprovechadas para que sea ese espacio donde nuestros hijos, pues se puedan, pues esos lazos entre los padres y los hijos, pues se puedan fortalecer. Es un escenario... Y eso es lo que ellos recuerdan al final. No es todo lo que me dieron, es lo que lo disfruté y con la calidad. O sea, no es que mi papá y mamá pasaban el día entero, porque de nada sirve que papá y mamá estén el día entero en la casa si no hacen nada con los niños, a diferencia de que llegan del trabajo y las noches entonces la ocupan con los niños. No es la cantidad, sino la calidad. Pero para eso es importante que nos planifiquemos y que podamos tener actividades que realmente, o no llegar a la casa y pensar qué vamos a hacer hoy, sino ya tener planificado lo que vamos a hacer. Y verán que es mucho más fácil y más divertido cuando como familia planificamos estos tiempos de ocio. Bueno, pues ya ustedes han escuchado. Aprovechen esta oportunidad de poder hacerlo con sus hijos en casa. Y bueno, una excelente iniciativa que nos ha compartido nuestra querida Yulisa en esta mañana para compartirla con todos ustedes. Todavía tenemos chance. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerla en el 809-536-1053. Esta es nuestra línea de vida. Y también la gente que está a través de nuestra cuenta de Facebook. Ahí estamos en Facebook Live a través de Vida 105.3. Todas estas actividades que se han mencionado, pues son excelentes iniciativas. ¿Sabes, Yulisa? Hay otro dato que podemos compartir. ¿Sabes que muchas parroquias también organizan actividades en el verano para los niños? Eso también lo tenía dentro de mis apuntes. Es algo que hace varios años que algunas parroquias la tienen, no todas, del verano infantil, el verano juvenil. Y es importante que se acerque a su parroquia y vea también qué actividades. Y si no, y usted forma parte del comité de su parroquia, ¿por qué no organizan también algo para los niños y las niñas en la parroquia? Porque muchos, los que están en catequesis, en este tiempo se van de vacaciones de catequesis. Pero sería importante poder organizar por lo menos algunas semanas actividades en la parroquia donde puedan también divertirse. Y por qué no aprender a orar y a conocer a Jesús a través también de la diversión en el verano. Bueno, pues una idea para los catequistas y para el consejo parroquial de las parroquias que están en sintonía, ¿verdad? Que puedan tomar esta idea. Estamos a tiempo todavía. Claro, pueden planificar algo, pueden planificar alguna. Hay parroquias que sí conozco que hacen un campamento de una semana, otros lo hacen de un fin de semana. Pero ustedes para comenzar pueden empezar hasta de una tarde, una tarde divertida en la parroquia. Que eso hace que los niños, pues también, pues tengan esta afinidad con la iglesia, que vean que es divertida y que hay tantas cosas que se pueden hacer allá y aprender al mismo tiempo. Y todo esto, pues nos va a ayudar en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de formación, también en la parte espiritual. Así es. En resumen, lo importante en verano es que como familia nos planifiquemos. Entonces, no comencemos a pensar, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy con los niños? No. Tómese esta semana que queda de junio, que todavía hay algunos colegios que no han terminado los exámenes, hay otros que sí que ya terminaron. Organice, planifique estos dos meses. ¿Qué van a hacer? Primero, hacer un calendario diario de lo que los niños van a trabajar. Y otro es un calendario durante los dos meses de cuáles son aquellos lugares y actividades que van a visitar los niños. Y ustedes verán que va a ser mucho más fácil. Incluso los niños se van a sentir motivados a ello. Y como les decía, puede hacer un cierre espectacular de vacaciones ya con algo más grande que los niños quieran. Que sea un fin de semana o un regalo que los niños estaban esperando, que sea como el cierre de las vacaciones. Una visita a la playa. Una visita, exacto. Pero es importante que se planifiquen para evitar que los niños y las niñas se pasen todo este tiempo pegado a la tecnología, aprendiendo cosas que no son buenas y desaprovechando el tiempo, porque el tiempo es oro. ¿Sabes, Yulisa? No quiero despedir este momento sin antes tocar este tema y saber tu parecer. ¿Sabes qué? Otra de las cosas, además del exceso de tecnología, lo que los niños están expuestos es estar tanto tiempo de vacaciones. Una de las cosas que pasa es el tema de la alimentación. El niño en casa, sin un control, ¿verdad? Muchas veces también hay niños que suben de peso estando en casa siempre. Y además el hecho de que quieren comer comida chatarra todo el tiempo, porque yo estoy de vacaciones, porque todo es válido. Entonces, ¿cómo eso también puede repercutir en la parte de su salud? Bueno, comida chatarra si mamá y papá la compran. Porque si no están en casa, no van a tener la opción de. Tampoco es que vamos a limitar a los niños a no consumirlos. Lo que hay que hacerlo es con moderación. O sea, no es que en todas las compras o vamos a llenar la casa de papitas, platanitos y cosas que no son saludables. Entonces, dentro del mismo esquema podemos incorporar también la parte de la alimentación. Las vacaciones son un momento idóneo para consumir aquellos alimentos que por lo regular no podemos hacerlo porque no podemos tal vez llevarlo para el colegio. Hay ciertas recetas, que se yo, una gelatina, por ejemplo, con frutas. Por lo regular tú no envías la gelatina al colegio porque cuando viene el niño a consumirla, pues ya se ha derretido. Pero en casa tú puedes involucrar a los niños a hacer una gelatina, cortar trocitos de fruta, colocarlo en la nevera. Y cuando el niño va a merendar, tiene en la nevera algo saludable que comer. Entonces, el niño va a consumir lo que papá y mamá compren. Entonces, eso es parte también de la conciencia. Tampoco es que lo vamos a limitar. Aquí en esta casa no se come platanito. Pero una vez a la semana usted puede llevarle un platanito que usted considere de los menos dañinos y usted le puede brindar eso al niño. Pero buscar la manera de que, ya que están en la casa, consumir esos alimentos que por lo regular son saludables, pero que no se pueden enviar al colegio. Bueno, pues excelente todas estas recomendaciones. Agradecemos en gran manera a Yulisa, como siempre, con esos consejos tan acertados y que nos van a servir a nosotros como padres para atender a nuestros hijos en este verano. Gracias, querida Yulisa, por acompañarnos. Nosotros nos vamos una pausa y retornamos en breve con más de los invitados del director. Así que no le cambien.